Hola, soy Virginio Cáceres, es jugador de fútbol, soy técnico recibido y ahora mismo estoy trabajando en Sol de América. Mi inicio en el fútbol fue en mi pueblo, Itacurubí del Rosario. Fue a los 15, 16 años, jugué en primera en mi club, el esportivo Itacurubí, ahí fui seleccionado para ir a como refuerzo a San Pedro en el 84, ahí salimos campeones. Mi llegada en Guaraní fue a través de Stanislav Domínguez. Fuimos a Rusia, tuvimos la gran mayoría con un poquitito más de edad, pasó conmigo en México 86, que saltó lo de la edad. Cuando me dijeron que quería jugar por la selección juvenil, yo dije que sí, yo me fui directo. Y jugamos ese mundial, el 80% de los jugadores pasados los 20. Estuve en el Mundial de México 86, después fuimos eliminados por Inglaterra. Eso de que se entregó el partido o que el jugador le hace la cama al técnico no existe. Eso existe en la mentalidad de la gente, la mentalidad del hincha no. Ningún técnico le va a ir a decir a su jugador, no, este partido vamos a entregar. Y después cuando tienes que ganar, ¿qué le vas a decir? Fui a practicar en Cerro y en los partidos de Interliga. Un cronista me hace la nota y me pregunta si era, de qué club era. Yo dije que era del Olimpia, ¿verdad? Termina el campeonato, entonces me llevó ahí, practiqué una semana. Vinieron para arreglar los dirigentes de mi club. Le dijeron que yo declaré así y que no le querían a un olimpista en el plantel. Y por esa razón no me quedé. Yo llegué al Olimpia en mayo del 90 para la Copa Libertadores. Y no pude entrar en la lista de Copa, porque antes se presentaba la lista y se podían cambiar dos jugadores nomás. Ahí Olimpia gana la Copa del 90 y el siguiente torneo, que era la Supercopa antes, ahí empecé a jugar. Y ahí ya no paré y fui casi siempre titular. Y con Olimpia gané 11 campeonatos. Yo estuve hasta el 2002 jugando al fútbol, formé parte del plantel del que ganó la Copa Libertadores. O sea, yo creo que los mejores técnicos que me dijeron fueron Cayetano Re y el profe Cuvilla, el profe Luis Cuvilla. El profe Luis Cuvilla también tenía sus cosas, que era cabalero, era también exigente, le gustaba la noche, no le gustaban los verdes. Según el profesor Cuvilla, que el verde, o sea, que un día le dijo un gitano o una gitana, le dijo que el verde no era su color. En una práctica dice que quemó la remera de Gustavo Nefa, que se fue llegando con una remera verde, agarró, le gramo alcohol y quemó. Mi señora un día se fue llegando con un conjunto verde. Yo le fui, le recibí, le mandé de vuelta, le mandé de vuelta para que se cambie, para que, bueno, porque yo sabía que después me iba a reclamar. ¡Suscríbete al canal!